Cada día vivido es un día menos de vida Cada año que pasa es un año menos mi amor Perdidos, perdidos, cada uno por su camino Sin estar unidos ante los ojos de Dios Yo siempre he creído en la voluntad divina Y el mundo sigue girando aunque tú lo quieras ni quiera yo El tiempo perdido se va transformando en olvido Por eso al creador le pido que vuelva conmigo amor Yo viviré para estar contigo Cada año que pasa es un día vivido Mami yo quiero dormir contigo Yo viviré para estar contigo El mundo sigue girando y es tiempo perdido Por favor vuelve conmigo ¡Vaya! 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 ¿Me escucha mi mano mami? ¡Ya! Mira que rico Yo viviré para estar contigo Yo viviré, yo viviré, yo viviré pensando contigo Para estar contigo Oye mira por todo yo te lo pido Tú ves ¡Vaya! ¡Vaya! T Center Para estar contigo Yo espero vivirá, yo voy a dormir contigo ¡Vaya! Para estar contigo Oye Hey, que точно sport ETRO ¡Vaya! Para estar contigo A la 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 da Natura Ahí Para estar contigo Pecala a la 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 de Para estar contigo Oye que vuelve conmigo Yo viviré para estar contigo Para estar contigo Gracias por ver el video.